Comadres, hoy en el Día de las Madres me van a hacer un loop diferente. Por lo tanto, mi querida Jojo, fíjense lo que estamos inventando. ¿A poco no el ojo de repente se nos ve caído así? Porque con la edad ya se va cayendo en el párpado. Miren lo que acabamos de inventar. A ver, comadritas, este es un sticker tipo tape para una calcamonía. Para que el párpado se vea más abierto. Mira, Liza, miren, miren acá en el espejo. Wow, ¿ven la gran diferencia? Esto es como para que se vea más abierto, comadres. Para que se vea el párpado más abierto. A ver, vamos a darle. Fíjense la diferencia del ojo, ¿ok? A ver, mamacitas. Mande. No estás de regalo, pero voy a cantar una canción. Ok, cántame. Ándale. Aquí, espero que les guste. Ay, gracias. El es Carlos, no, uno de nuestros productores. Miren. A ver si les gusta. ¡Bravo, carlito! ¡Qué lindo regalo! Imagínense, él es uno de nuestros productores. Y un beso para la mamá de Pepe está al cielo. Ay, gracias, mi amor de Dios, mi hermosa suegrita. Me puso una calcamonía en el ojo. Ahora me va a poner la segunda para tratar de abrir el párpado más. A ver qué tal, comadres. Esto es un invento que estamos haciendo. Uy, veis la gran diferencia. Sí. Sí. Este me cerró el ojo, ¿no? No. No, no se ve más chiquito. A ver, ¿ustedes qué piensan, comadres? Sí, este me lo cerró. Es que el párpado aquí te lo hizo más grande, entonces solo con uno. Entonces uno nada más. Bueno, pero estamos practicando y les vamos a decir a ver si nos encanta, nos gusta, nos fascina o no nos gusta. Es un experimento que estamos haciendo. No, yo creo que es con el que ya tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, va. Pero segura que queremos y luego si, sí, sí. No, si nos queda bien, pásame para peinarme las cejas y en sacomadres. Lo que hago, ¿por qué? El cepillito. Ahí está. Esta parte me la paro y esta parte me la agacho. Te la acuestas. Exactamente, la acuesto. Este paradito y esto para abajo. Javi, te perdiste la canción que nos dedicaron. Ok, ¿qué me vas a hacer hoy que es un día especial, un día de las nubes? Fíjate que los últimos dos shows en esa casa se estaba viendo muy fresca, muy bonita. Entonces me vas a hacer algo fresca. No quiero cambiarle mucho porque se te ha estado viendo muy bonito hacerlo. Oye, el pollito, ¿me calentarías este pollito biónico? ¿Cómo se sienten los stickers? ¿Se siente como que tienes algo? No, no siento nada. No. Que eso ya es un buen punto. Estos, mira, yo sé que te tardas un montón en cortarlos, pero si resultan, también se los debemos de hacer a las comandras. Sí. Me estuvo cortando las carcamonías. Sí, ¿verdad? ¿A qué hora van a llegar lo demás? ¿Qué es lo demás? Los glows. A las nueve. Para celebrar a todas nuestras mamitas, mandamos a arreglar aquí el estudio con Matilda. ¿Ya son las nueve? Ya llegaron. Uy, ya llegaron. Ayúdame, fíjense cómo aquí hacemos de todo. Lo que yo ya me matilla, mis hijas van a ir, mi hija va a ir a una escuela en verano, a Berkley, pero a una sucursal en Europa. Muchísimas gracias, señor familia. ¿Quieres oír a los papeles? No, no, no. Sí, oye. No, porque no tengo que oír. Que no tengo que oír. Oyes. Comadritas, ahorita les estoy desvaneciendo el maquillaje Elisa. Estamos usando solo cremas hoy. Entonces, aquí les estoy haciendo el contour. Miren. Entonces, blend, blend. Se lo tengo que desvanecer sin retirarlo. Muy importante. Entonces, es muy importante cómo utilicen sus esponjas también. Para que lo difuminemos, pero no lo quitemos. Elisa, los locos, estos los quieres atrás, al lado. Es que está en una junta. Tú como tú. Como tú veas que se ve bonito. Oye, push it down the middle. Oh, ok. Just go.